Hoy es noviembre 30 de 2023. Me llama un alumno y me dice, profe, estoy muy triste. Un alumno que ya lleva con nosotros tres años. Estoy muy triste. Todo lo que gané el mes pasado lo perdiste. ¿Y cuánto ganaste? Unos 5.500 dólares. ¿Y por qué perdiste esa misma cantidad? Porque no cerré cuando empecé a perder. Les voy a explicar lo que se hace en este negocio. Pero esta es la respuesta que le di a él. Bueno, ya tú sabes lo que se hace en este negocio. ¿Ok? Ya tú sabes lo que se hace. Cuando se está perdiendo. Porque lo primero que nosotros, el primer modelo de estudio que tiene este proyecto es enseñar a las personas a perder cada vez menos. Porque es lo que se hace todo el tiempo. Todo el tiempo las personas están perdiendo dinero en la bolsa y en cualquier tipo de intercambio. Porque digo que todo el tiempo, porque el 80% del dinero, el 80% de los operadores van a perder toda la plata. Eso dice la industria. La estadística industrial dice que cada 100 operadores profesionales. Y el operador profesional es aquella persona que empieza a comprar y a vender. Empieza a ganar y a perder. Tan pronto ya usted abre y cierra una posición y ya usted se convirtió en un operador profesional. No certificado, pero profesional. Así que lo primero que hace una persona cuando entra a este negocio es perder dinero. Porque el 80% lo pierde todo. Hay un 15% de operadores que apenas tienen solamente ganancias, a veces pérdidas, a veces como él. Él es un 15%. Y hay un grupo del 5% que siempre gana. Entonces, eso fue un estudio que ya tiene más de 30 años. Hace reciente hay otro estudio donde habla qué cantidad de operadores estudian este negocio antes de empezar a hacerlo. Y encontraron que el 5% de cada, o sea, cada 100 operadores 5 habían estudiado. O sea, que aquel 5% del año 1987 en aquel estudio. Oh, qué interesante. Los únicos que ganaban eran el 5% y ahora descubrieron 38 años después descubrieron que son los únicos que estudian. Qué lentos somos. Pero bueno, la gente se cree capaz de cualquier cosa. A veces ponen una operación, ganan y ya, son los dueños del planeta. No. Esto es un negocio que es de estadística matemática, de promedio, totalmente de promedio. Esto tiene un ecosistema que es como un organismo vivo y hay que tener en cuenta todas esas cosas. Pero bueno, ya ustedes lo saben, ahí hay casi 4.000 clases. Somos el fondo de estudio en línea más grande que hay. Nadie supera el volumen de clases que ya hemos hecho. El contenido que tenemos no lo supera nadie. Pero bueno, es parte del desarrollo de las personas que entran. Tienen que empezar a hacer esto, poco a poco. ¿Qué es lo más importante en este negocio? ¿Qué es lo más importante de este negocio? No es saber ganar. Es saber perder. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y la mayoría de las personas no saben perder en nada, en ningún tema. Por lo que hay varias reglas. Hay un proceso metodológico en el proyecto nuestro que dice, si tu posición vuelve a la apertura, cierre. ¿Ya? Porque si usted compró a 40, subió a 75 y vuelve a 40, ¿qué es tu espera, hombre? Cierre. ¿Qué pasa? Prendiste el tiempo nada más, pero no perdiste dinero. Esa es la primera regla. Si usted hace un corto en 35, llega a 20, una distracción, no, no, va a seguir cayendo. Y empezó a subir y llegó a 35. Cierre. ¿Ok? Cierre. Vamos a imaginar que compraste a 40 y sube a 75 y cae a 40 y no quiere cerrar. ¿Por qué? Tú sabes que el ecosistema te está diciendo que la organización de los promedios te va a elevar otra vez a 75 y caes a 30. Hay niveles de pérdidas que no son negociables. ¿Dónde queda el concepto no es negociable como yo? No puedo aceptar menos de 95. ¿Ok? Compré a 97, 95 y ya cierra. ¿Por qué? Por esto. La última operación que yo hice, gané 100 dólares. La última operación que yo hice, gané 100 dólares. ¿Hasta dónde yo puedo negociar perder? Bueno, un tercio de lo que gané anteriormente. O sea, 33. Ya. Se acabó la... Aquí no hay para nadie. Ya. Esa es la regla de oro, de que usted aguanta la posición por debajo de la apertura hasta un punto que pueda afectar solamente el 33% de lo que ganaste anteriormente. Así que si el alumno ganó 5,500, vamos a imaginar que un tercio de eso, 1,500 dólares. Cuando llegó a 1,500, hasta aquí llegó esto ya. Ya, no aguanto más. Ya, no espero más. Aquí no va a haber un pullback. Aquí no va a haber un retroceso positivo. Ya. Vamos al segundo plan B. Vamos a imaginar que aguantas un tercio de lo que ganaste anteriormente. La mitad. Ya. Ya. Vamos a esperar que, bueno, bueno. Vamos a esperar que, bueno, tú sigues pensando que esto es un negocio de esperanza. Esto no es un negocio de esperanza. Vamos a esperar eso. Vamos a esperar eso. Bueno. La última parte del mensaje que yo le dije. Bueno. Ganaste 5,000. Un poco más de 5,500 y los perdiste ahora el mes siguiente. Él sabe que hay que cerrar. Ese es el plan japonés. Ese es el plan japonés. Yo estoy consiguiendo la intención de cada uno y me muevo con ello. Si los vendedores son los que están controlando el swing, me voy con los vendedores en corto. Si los compradores son los que están controlando, me voy con los compradores en largo. Así que yo estoy tratando de capturar en los números que están apareciendo en la gráfica el sentimiento de mercado. Pero bueno, la idea más importante es que gano 5,500 dólares. Una persona que gana en el mes trabajando como un animal unos 1,500 dólares, 1,700 dólares. De eso es lo que gana el operador. Trabajando. Y yo le pregunté. ¿Viste lo que es ganar 5,500 dólares? ¿Es posible? Sí, es posible. Gana 5,500 dólares. Porque mucha gente dice, no, es que esto no se puede ganar. Bueno, no, no, no. Él lo demostró. 5,500. Oltigosa. Ya va por 6,600 dólares. Cuatro días. Dentro de un año ese hombre está haciendo 10, 15, 20 mil mensuales. Fácil. Entren al proyecto. Es un proyecto comunitario. No lucramos, no pedimos dinero, no hacemos operaciones con nadie. No somos criminales, no buscamos nada. Esto es gratuito todo. Entren. Porque de otra manera van a ser siempre el 80%. Lo siento. No hay oportunidad aquí para más nadie. Esto es 5% y se acabó.